¿Qué onda camaradas? Pues de nueva cuenta su amigo Saúl Lara Ahora vamos a hacer algo diferente Para los coferos y para este canal Pues también dibujo También pintaba al óleo Sombreado de todo tipo y como Mis favoritos personajes que son los de Kino Fighter Y videojuegos de pelea Vamos a dibujar a Kyo Kusanagi Obviamente al estilo de nuestros cortometrajes Vamos a hacer esta postre que hice Cuando hice de Kyo contra Rugal Vamos a hacer esta Iniciamos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Le damos un estilo de anime a la foto con color y efecto en Photoshop. Y así quedaría el dibujo con la foto. Obviamente le puse la bandita de Kyoku Sanagi en el dibujo. Bueno, pues si te gustó dale like, compártelo, suscríbete. Pues estaremos con esta dinámica. Mientras que tenemos otros proyectos que son muy buenos. Ya saben, soy amigo Saúl Lara. Y ahí estamos.